Yo sugiero que se la des a mi esposa y que llámela de a mí. Sí, Valuna, Valuna, recibala usted, Valuna. Oye, para la casa. Para la chimenea. ¿Para la chimenea ahí va a estar? Oye, porque conocemos todos aquí su casa, ¿cierto? Va a estar en la chimenea de la casa, dice Camilo. Tiene que estar, tiene que estar, obvio. Sí, ¿verdad, mi amor? Ha sido muy bonito el recibimiento que ha tenido, Eva, Valuna. El recibimiento que ha tenido Camilo ha sido precioso. Y que ustedes vengan en familia es muy lindo. ¿Qué sensación tienes con lo que está pasando en este minuto con ustedes? Con la familia, con Camilo, contigo. ¿Qué le gustaría decirle a la Quinta Vergara? Bueno, mi papá lleva hablándome de este lugar desde que yo nací. Entrevista. Gracias. Mi papá lleva hablándome de este lugar desde que yo nací. Y para mí es un honor estar aquí y más al lado tuyo, amor. Gracias. Gracias por decirme mucho. Pero qué lindo el romanticismo de ustedes. Lo que se siente acá el amor. Y además con guaguita. Te voy a decir una cosa. Este, yo hoy conocí esa palabra y creo que se me va a olvidar la palabra bebé. De hoy en adelante, Indigo es nuestra guaguita. Esto se le dedicamos a nuestra guaguita, que seguramente va a jugar con esto. Le vamos a poner aquí unos topecitos. Muchas gracias, Viña. Muchas gracias. Es una noche maravillosa. Una noche de ensueño. La tribu está completa. La familia está completa. Vamos a pedirle una más. Una más. ¿Puede ser o no? Falta Indigo. Bueno, ya estoy aquí. Ya estamos acá. Ahí está preparado. Los dos juntos. ¿Puede ser entonces? Ok. Entonces, en la quinta vergada, Eva Luna, Camilo. Que siga la música. Indigo. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera conocí? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Cuando la historia parece completa, le diste una vuelta de tres sesenta. Tú eres del cincuenta, de mis cincuenta. Y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pegué al de arriba, pero contigo se le fue la mano. ¡Qué buena suerte! La mía, gané sin jugar, la lotería, la maldad que me hacía. Contigo una vida llegó temprano. La, 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 la. Si pienso que vienes, tiemblo como un plan Para ser contigo, ya tengo mil planes Pérecito mío, mi café con pan ¡Qué! ¡Soy el presidente de tu tierra! Contigo ya no hay más de tres Preparé el cachete pa' que te lo es Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nuevamente Voy a tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegantes Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llevo a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Pero contigo se lo fue en la mano ¡Qué buena suerte la mía! Ya me sin duda la lotería La falta que me hacía Contigo en la vida llegó temprana Porque llegó a mi vida Porque llegó a mi vida Yo se lo pegué al de arriba Yo se lo pegué al de arriba Contigo en la vida Contigo en la vida llegó temprano La 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 Vamos a cantar juntos Tiña Porque llevo a mi vida Mi amor de mi vida Yo se lo que hago La vida ¡Qué buena suerte! ¡Gané sin triunfo! ¡No se le da! ¡La falta que... ¡Ganía! ¡Contigo Navidad llego temprano! Porque lleva mi vida El amor de mi vida Yo sé lo que es que al de arriba Pero contigo se dejó la mano ¡Qué buena suerte! ¡La mía! ¡Gané sin jugar la lotería! ¡La falta que... ¡Me hacías! ¡Contigo Navidad llego temprano! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Saltando, viña! ¡Saltando! ¡La, la, la! 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 ¡Gané! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!